Quisiera ser un microbito Casi todo el tiempo beber de tu sangre en tu carne Descansa, descansa, yo te voy a alimentar Quiero vivir en una arteria junto a tu corazón Tu cuerpo para mí sería como una gran mansión Correr por tus venas siento que tu sangre siempre está Y ahí nadie me podrá sacar Haré una alberca en tondiguito Para meter en nada Y si me voy mas a la pico La vie me sacara